Diputación y Universidad de Almería siguen trabajando para intentar fijar el talento almeriense en la provincia. Ambas instituciones han firmado un convenio de colaboración para el desarrollo de proyectos en materia de formación, investigación o de carácter cultural, todos ellos promovidos por la UAL y que podrían beneficiar a más de mil almerienses. Esto tiene que ser habitual y tiene que estar siendo habitual permanentemente, no solamente los cinco grandes bloques o grandes proyectos que vamos a colaborar este año, es verdad que con motivo de la pandemia se han ajustado precisamente para intentar ser mucho más eficaces en estos proyectos, pero incluso se ha cambiado el formato a la hora de colaboración, pero necesitamos recuperar ese día a día con la propia Universidad de Almería porque después de lo que estamos viviendo, del confinamiento, del estado de alarma, etc., no hemos perdido contacto con ellos, por eso es motivo de esta firma del convenio y lo que nosotros esperamos es que el año que viene, que es nuestra intención, tener una mayor colaboración con la propia Universidad de Almería. Dos que son un clásico, que es la colaboración en los cursos de verano de la Universidad de Almería con nuestras universidades mayores, algún proyecto puntual ya preestablecido de investigación, como es el estudio de investigación desarrollado con el higueral, y después convocatoria a proyectos que se presten a ser susceptibles, buenos para la provincia, que se hacen por convocatoria competitiva y que en su momento evalúa la comisión correspondiente. Este convenio para este año 2020 contempla cinco grandes proyectos, entre ellos el denominado de economía sostenible, que aborda la viabilidad del cultivo de higueras en el interior de la provincia para luchar contra la despoblación.